Hola, soy Paula Slim y estudio en la maestría de Estudios Históricos. Soy Josefat Morales, director académico de la maestría en Estudios Históricos. Mis expectativas al estudiar esta maestría era ser mejor docente y además convertirme en una investigadora. La maestría en Estudios Históricos dura dos años y medio. Durante el primer año y medio estudias materias relacionadas con historia. A mí lo que más me interesaba de entrar a UPAEP era poder vincular mi investigación con el trabajo de la docencia, con los alumnos, estar cercanos a ellos y poder ver sus trabajos y sus temas de investigación. La maestría en Estudios Históricos de la UPAEP tiene la ventaja de formar a los alumnos tanto en la docencia como en la investigación histórica, que son dos de las principales funciones que tiene un historiador. Es la única maestría en México que tiene este doble perfil. Una de las experiencias más significativas fue cuando visitamos el Archivo General de la Nación, ya que pudimos ver documentos que escribieron nuestra historia. A partir de que estoy estudiando la maestría de Estudios Históricos, mi perfil profesional se ha diversificado. Ahora no solamente me desempeño como docente, sino me interesa ser una investigadora. Lo más gratificante de mi trabajo es poder ver cómo los alumnos van desarrollando sus propias investigaciones y logran llegar finalmente a una tesis. Ser UPAEP es estar comprometidos con la investigación. Ser UPAEP es tener una sólida formación académica y pensar siempre en el bien común. Soy UPAEP. Soy UPAEP.